Marcado por Sanota, Tomás, Panchi, Graham, Marcus Tomás Apunta Tomás Viana Tomás, coordinado por Graham Marcus Tomás, apunta de tres, triple De tres Tomás, clava el freno Tomás, Tomás de dos Tomás, bueno, ahora sí A ver, le queda nueve, hay que buscar Tomás Y aclarado, directa de Esteban, caída también Tomás, clava el freno, lanzamiento de dos Tomás Por izquierda, otra vez con Tomás Busca lanzamiento, doble Doble para Limpia Ahí está el Panchi, domina Barrera Ya la tiene Crick Por izquierda Tomás Va Tomás De dos, doble Para el conjunto local Tomás Marcus Tomás Cambió para Crick Y apunta de tres, triple Más al toque que nunca El pase ahora para el corte Notable Notable el pase Para la posterior Un día de Dub Atención que estamos buscando La jugada de Jumbo del partido Y me marcaste Taibo Porque fue bueno todo El que mejor ha tirado en la zona Porque los números globales De ninguno de los dos Es bueno Desde el perímetro Tremenda volcada de Batista Ahora Arrancó el último cuarto de la noche Sigue señoras y señores Aquí en Colón Y el ataque para Limpia Al tiro de tres Piri Verde El que lo defiende Es Mateo Sarni Sigue Tomás De tres Firi Cancela Tomás Son diez La diferencia Cancela Va de tres El Firi Verde La naranja Triple Fecha trece La ley Uruguaya de basquetbol La fecha va a continuar El domingo Se va a cerrar el lunes Ahora el tiro De tres Triple Amaga Barrera Tomás A punta De tres Triple De tres Mar Gustavo Barrera Tomás El hombre que anota y genera Ante Barriola Y le va a tirar Ante Barriola Y le tiró Ante Barriola Y la clavó Pa, pa, pa De Quintin Panchi El mercedario Descargando para Marcus Tomás Que va definitivamente Descolta Y se levanta a distancia Y para dos Tomás Graham Fase de Graham Para que sea de Tomás Va hasta el fondo Tomás Doble Ferguson Pelota hacia el costado Tomás de nuevo Tomás Doble para Fácil Fácil Consiguió el gol Tomás Tomás que ha sacado la cara por el equipo en varios momentos Bueno Doble para Tomás Intenta robar Arriesgando la defensa Tomás Tomás hasta adentro No importa nada Tomás no te importa nada Nada te importa Cortinado por Graham 14 segundos para el cierre del primer tiempo Apunta Tomás Corto de la cabeza para convertir Descargando Tomás Graham Apunta de Tres Triple Tomás Cortina siempre de Quintin Tomás para Quintin Solo Picanrol Cela Cela y el pase Ahora el tiro de tres Tomás y el triple ¡Suscríbete!